Muchas gracias a Mario, igualmente un saludo cordial para todos los asociados, para todos los televidentes de Azucar TV San Jorge. Noticias importantes, noticias que debemos dar a conocer por cuanto la pandemia es una realidad en nuestro país, igualmente en la esfera mundial y Azucar TV San Jorge no puede estar ajena a esta situación. Medidas que van desde la atención al público, de la distribución de horarios por parte de los empleados de Azucar TV San Jorge, hasta la elaboración de los contenidos aquí en nuestra programación ordinaria. Así que veamos algunas medidas que se han tomado desde la Junta Directiva, desde la Gerencia de Azucar TV San Jorge, para que la comunidad ocañera tenga en cuenta y pasemos bien, de la mejor manera, en casa con TV San Jorge. Veamos. La idea es que la comunidad esté en casa y hemos denominado esta política, estas medidas con TV San Jorge en casa. Medidas, por ejemplo, que van en la distribución de los horarios por parte de los empleados. Muchos empleados no van a estar aquí ya conglomerados en nuestras instalaciones Azucar TV San Jorge. Evitar estos agrupamientos, es decir, que los empleados van a estar desde el sitio de trabajo directamente al hogar, no van a pasar aquí por nuestras instalaciones. Igualmente, hay medidas frente a la atención al público. La gente que llegue hasta nuestras instalaciones deben esperar un turno determinado, de tal manera que no sean más de dos personas las que reciban la atención por parte de nuestros empleados Azucar TV San Jorge. Podrían afectarse algunas situaciones, generar algún tipo de incómodidad, pero por aquello de la pandemia, de las reglas que ha impartido el Ministerio de Salud, igualmente el Gobierno Nacional, hay que acatarlas. También se ha estipulado de que la comunidad debe tener algún tipo de estímulo por parte de Azucar TV San Jorge, estímulos que van desde Internet con Netflix gratuito para aquellos usuarios antiguos, por lo menos un mes de Netflix gratuito. Así que se le invita a los usuarios antiguos que adquieran dos megas y tienen este paquete de Netflix de manera gratuita un mes. Adquiriendo dos megas tienen este servicio. Igualmente para los nuevos clientes, tal como se ha venido promocionando, un mes de Netflix gratis. En contenidos de producción propia tendremos un espacio especial de salud todos los días a las 5 y 30 de la tarde. Los compañeros del magazine estarán allí muy pendientes de estar dando a conocer cada una de las noticias que se están generando alrededor de la pandemia en el territorio nacional y aquí en la ciudad de Ocaña. A las 5 y 30 de la tarde este espacio para ilustrar, para dar a conocer sobre el desarrollo del virus y sus consecuencias. Tendremos también la transmisión de las misas sin público desde algunas parroquias, esto en coordinación con el señor obispo de la dióxica de Ocaña, para mantener informada sobre estos acontecimientos religiosos, precisamente a la puerta de la Semana Mayor. Azucar TV San Jorge estará asumiendo este compromiso para que la comunidad no salga de su casa, los hogares se mantengan en casa y vivan desde la distancia, desde la pantalla del televisor, la devoción por la Semana Mayor, igualmente por las sagradas eucaristías que se deben estar desarrollando todos los días. En coordinación reiteramos con el señor obispo, con la dióxica de Ocaña, igualmente con los párrocos de algunos lugares que podemos obtener la señal a través de TV San Jorge. Asimismo, tendremos un mejoramiento de nuestra parrilla de televisión de producción propia, estaremos coordinando con nuestro equipo de periodistas, equipo de camarógrafos, de editores, que todos los días, desde las 8 de la mañana, con cortes de cada media hora, estaremos informando sobre el acontecer de Ocaña, en materia económica, en materia social, en materia cultural. La idea es que nos mantengamos en casa, estemos en casa, pero con Azucata de San Jorge plenamente informados, con los contenidos de producción propia, igualmente con los servicios de internet, con estos paquetes promocionales, obtener la cuenta de Netflix, adquiriendo dos megas, pagando dos megas más, pero recibimos el paquete de Netflix un mes gratuitamente, y también para los nuevos usuarios, este paquete que estamos ofreciendo desde ya hace un par de días. Y también algunas políticas aquí internas, con la jefe personal y con el equipo de empleados, para que no disminuyamos el riesgo de afectar algún tipo de... o sea, disminuyamos los riesgos a los usuarios, igualmente a nuestros empleados. Son medidas que hay que tomar, de acuerdo a las políticas que nos está impartiendo el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional. Así que, Mario, compañeros y queridos televidentes, asociados de Azucata de San Jorge, quédense en casa con Azucata de San Jorge, medidas que ojalá no se alarguen en el tiempo, que sean cortas, y que podamos nosotros muy pronto regresar a la normalidad aquí en nuestra ciudad de Acaña. Muchas gracias.